Hola amigos de Tereas Wiki, sean bienvenidos a un video más. En este video hablaremos de derivadas de funciones algebraicas. Veremos un ejemplo de la derivada de un cociente, o de una división de funciones. En este caso tenemos la siguiente función, f de t es igual a 9t menos 6 elevado al cubo, todo dividido entre 27 menos 3t, todo elevado al cuadrado. Para poder resolver la derivada de esta función, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de la derivada de un cociente. Lo primero que debemos de hacer es identificar en este caso quién es nuestra u, u es mi función de arriba, en este caso será 9t menos 6 elevado al cubo. Y v es mi función de abajo, en este caso sería 27 menos 3t, todo elevado al cuadrado. Entonces empezamos a derivar y decimos que f' de t es igual a... Seguimos nuestra fórmula y mi fórmula me dice que primero debemos de colocar mi v. En este caso v es 27 menos 3t elevado al cuadrado. Luego mi fórmula me dice que lo debo de multiplicar por la derivada de u. En este caso es derivada con respecto a t, es por eso que aquí le coloco la letra t de mi función u. O en este caso mi función u es 9t menos 6 elevado al cubo. Mi fórmula me dice menos mi función u, que es 9t menos 6 elevado al cubo, multiplicada por la derivada de mi función v. En este caso colocamos d de t, porque se deriva con respecto a t, de mi función 27 menos 3t elevado al cuadrado. Todo dividido entre mi v elevado al cuadrado. En este caso mi función v pues es 27 menos 3t elevado al cuadrado, pero mi fórmula me dice que todavía eso lo debo de elevar al cuadrado. Entonces continuamos, ahora lo que tenemos que hacer es derivar estas funciones que tenemos aquí. Empezamos, colocamos directamente el 27 menos 3t elevado al cuadrado, lo bajamos nada más porque no me dice que le debo de hacer nada. Y ahora debo de derivar 9t menos 6 elevado al cubo. Para derivar esa función hay que recordar la siguiente fórmula. La de v a la n, es decir, la de una función elevado a un exponente. En este caso v es todo lo que tengo dentro de mi paréntesis y mi n es mi exponente, en este caso sería 3. Entonces, siguiendo la fórmula, tenemos primero n, en este caso pues n es 3, multiplicado por v. En este caso recordemos que v es todo lo que tengo dentro de mi paréntesis, en este caso 9t menos 6. Luego mi fórmula me dice que lo debo de elevar a la n menos 1, en este caso recordemos que n es 3, y 3 menos 1 nos queda 2. Luego mi fórmula me dice que lo debo de multiplicar por la derivada de v. En este caso pues sería la derivada con respecto a t de mi v, recordemos que v es lo que tenemos adentro de nuestro paréntesis, 9t menos 6. Cerramos nuestro primer corchete, continuamos, luego menos, bajamos tal cual 9t menos 6, porque no le estamos haciendo nada, no me dice que le haga nada. Y de nuevo vamos a derivar mi función 27 menos 3t elevado al cuadrado. Para derivar esa función también vamos a utilizar la de v a la n, la de una función elevada a un exponente. Aquí también de esta manera, v va a ser lo que yo tengo adentro de mi paréntesis, y n va a ser mi exponente. Entonces recordemos la fórmula, nos dice que primero va n, en este caso n es mi exponente que es 2. Multiplicado por mi función v, mi función v es lo que tengo adentro de mi paréntesis que es 27 menos 3t. 2t elevado a la n menos 1, en este caso n es 2, 2 menos 1 es 1, y recordemos que cuando tenemos exponente 1, no lo colocamos en matemáticas. ¿Sale? Continuamos, mi fórmula me dice que lo debo de multiplicar por la derivada con respecto a t de mi función v. Mi función v, recordemos que es lo que tenemos adentro de mi paréntesis que es 27 menos 3t. Ok, aquí recordemos leyes de los exponentes, si nosotros tenemos un exponente elevado a otro exponente, que es lo que pasa, que los exponentes se multiplican, por lo tanto es elevado a la 4. Continuamos, entonces ahora nos falta resolver las derivadas de 9t menos 6 y 27 menos 3t. Entonces bajamos de nuevo 27 menos 3t al cuadrado, por 3, por 9t menos 6, elevado al cuadrado. Ahora tenemos que resolver la derivada de 9t menos 6. 6, en este caso recordemos que la derivada de 9t, pues nos queda que es 9. Y la derivada de menos 6, recordemos que 6 es una constante y la derivada de una constante es 0. Menos, continuamos, escribimos 9t menos 6, elevado al cubo. Luego 2, luego 2 por 27 menos 3t, y ahora hay que derivar 27 menos 3t. Recordemos aquí que también es derivando cada término, la derivada de 27, recordemos que 27 es una constante, y la derivada de una constante nos da 0, menos la derivada de 3t, en este caso la derivada de 3t es 3. Dividido entre 27 menos 3t, elevado a la cuarta potencia. Continuamos, ahora vamos a empezar a simplificar un poco. Hasta este punto ya terminamos de derivar, porque, bueno, si se fijan, ya no me aparece ningún símbolo d entre dt. Entonces ahora lo único que nos queda es simplificar. Ahora, entonces empezamos, tenemos 27 menos 3t, elevado al cuadrado, luego 3, por 9t, menos 6 al cuadrado, 9 menos 0, pues eso nos da 9, menos, 9t menos 6, elevado al cubo, multiplicado por 2, por 27 menos 3t, y 0 menos 3, eso nos da menos 3. Dividido de nueva cuenta, entre 27 menos 3t, elevado a la cuarta potencia. Ahora lo que vamos a hacer es, este 9 lo vamos a multiplicar por este 3, y este 2 lo vamos a multiplicar por este menos 6. Aquí por estética matemática, vamos a colocar la multiplicación de 3 por 9 al inicio, en este caso 3 por 9 nos da 27, lo colocamos al inicio, por 27 menos 3t, elevado al cuadrado, por 9t, menos 6 al cuadrado, menos, vamos a hacer lo mismo, con la multiplicación de 2 por menos 3, en este caso me da menos 6, multiplicada por 9t, menos 6 elevado al cubo, por 27 menos 3t, dividido entre 27 menos 3t, elevado a la cuarta potencia. Entonces aquí hacemos una observación, este menos que tenemos aquí, con este menos que tenemos acá, pues se hace un más, entonces ahí cambiamos el signo, y nos queda más 6. Ahora lo que vamos a hacer es, factorizar por factor común. Recuerden para factorizar por factor común, checamos qué términos tenemos en común, en mis dos términos, en este caso tenemos en común, el 27 menos 3t, y también el 9t menos 6, con el 9t menos 6 de acá. Entonces esos dos términos van a ser nuestros términos comunes, entonces aquí me va a quedar, 27 menos 3t, ahora nos fijamos en los exponentes, en este caso este tiene 2, y este pues es como si tuviera un exponente 1. Agarramos el menor, en este caso pues observamos que el menor es el 1, entonces colocamos el exponente 1 ahí, es decir, ahora nos fijamos en los exponentes, este es 2, este aunque no lo tenga escrito es 1, y le dejamos siempre el exponente menor, en este caso pues es 1, pero en matemáticas no lo escribimos. Continuamos escribiendo, y ahora nuestro siguiente término que es 9t menos 6, hacemos lo mismo, nos fijamos en los exponentes, este es exponente 2, este es exponente 3, agarramos el exponente menor, en este caso es 2, y ahora sí, abrimos un corchete, y nos va a quedar, 27 multiplicado por 27 menos 3t, más 6 por 9t, menos 6, dividido entre 27 menos 3t, elevado a la cuarta. Ahora lo que vamos a hacer es resolver lo que tenemos adentro de nuestro corchete, es decir, este 27 me va a multiplicar a cada término que yo tengo en mi paréntesis, y luego este 6 me va a multiplicar a cada término que yo tengo en mi paréntesis. Entonces me va a quedar, seguimos escribiendo el 27 menos 3t, multiplicado por 9t menos 6, elevado al cuadrado, y resolvemos nuestras multiplicaciones. Pesamos 27 por 27, esto nos da 729, menos 27 por 3, son 81t. Continuamos, más 6 por 9, son 54t, y más 6 por menos 6, es menos 36. Dividido entre 27 menos 3t, elevado a la cuarta potencia. Continuamos, juntando los términos semejantes, es decir, el 729, se va a juntar con el menos 36, y los términos con t se van a juntar, es decir, menos 81t, más 54t. 729 menos 36 nos da 693, y menos 81 más 54, nos da menos 27t. Todo dividido, recordemos, entre 27 menos 3t, elevado a la cuarta potencia. Continuamos, ahora aquí vamos a volver a factorizar por factor común, es decir, ahí observamos que el 693 y el 27 son divisibles entre 9, entonces eso lo vamos a sacar como factor común. Entonces nos queda, 27 menos 3t, por 9t menos 6, elevado al cuadrado, sacamos de factor común el 9, y adentro de nuestro paréntesis, escribimos el 77, menos 3t, dividido entre 27 menos 3t, elevado a la cuarta potencia. Ok, ahora podemos simplificar aún más. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a factorizar cada uno de nuestros paréntesis por factor común. Observamos aquí, que nuestro factor común es el 3, y el factor común de aquí también es el 3, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, sacamos de factor común, en mi primer paréntesis el 3, y nos va a quedar, 9 menos t. Ahora, en mi siguiente paréntesis, de nuevo vamos a sacar de factor común el 3, me va a quedar 3, por 3t, menos 2, todo esto elevado al cuadrado, por el 9, por el 77, menos 3t. dividido entre 27 menos 3t a la cuarta potencia, pero recordemos, que 27 menos 3t, también le podemos sacar el término común, que en este caso sería 3. en este caso sería, 3, por 9, menos t, elevado a la cuarta potencia. Entonces aquí nos queda el 3, por 9 menos t, lo que vamos a hacer aquí, vamos a sacar este 3, pero, pero, observemos que está elevado a la potencia 2, entonces va a salir como 3 al cuadrado, y seguimos colocando el 3t menos 2, con la potencia 2, luego 9, por el 77 menos 3t, dividido, vamos a hacer lo mismo, con el 3 de aquí abajo, lo vamos a sacar, pero, si observamos, tiene potencia 4, entonces, vamos a sacarlo con todo y su potencia, en este caso, 3 a la 4, por 9 menos t, elevado a la 4. Observamos que tanto arriba como abajo, tenemos términos en común, en este caso, pues tenemos 9 menos t, y abajo 9 menos t, que quiere decir esto, que podemos eliminar un término de aquí, con un término de aquí, es decir, si este es a la 4, elimino 1, y ahora me va a quedar a la 3. Entonces esto me queda 3, multiplicado por 3 al cuadrado, multiplicado por 9, multiplicado por 3t menos 2 al cuadrado, por 77 menos 3t, dividido entre 3 a la 4, por 9 menos t, entonces aquí también, vamos a realizar las multiplicaciones, este 3 por este 3 al cuadrado, por este 9, en este caso es 3, por 3 al cuadrado, que es 9, por 9, esto nos da, 243, y abajo, tenemos un 3 a la potencia 4, recordemos que es multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, en este caso, este número nos da 81, pero observemos, que 243 dividido entre 81, esto nos da 3, por lo tanto, ahí se me eliminan, mis números, y solamente me queda un 3, multiplicado por 3t, menos 2 al cuadrado, multiplicado por 77 menos 3t, y dividido entre 9, menos t, elevado al cubo, y ahora sí, esta sería la forma más simplificada, que podríamos dejar el resultado de nuestra derivada. Y bueno amigos de TareasWiki, hasta aquí el video de hoy, si les gustó denle like, y suscríbanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!